¡Eso! Con orgullo, sí señor, jugar al fútbol, eso es pasión, vamos con todo, remolín y vencedor. Mi pueblo alegre, trabajador, a Santa Elena le dedico mi canción, que más de oriente, gente de honor, el que es tabudo siempre está lleno de Dios. Yo soy tabudo, de corazón, canta conmigo, baila, baila mi canción. Yo soy tabudo, de corazón, baila morena y compás de esta canción. Yo soy tabudo, con mucho olor, de Santa Elena para el mundo con amor. Yo soy tabudo, tabudo, soy tabudo, tabudo, soy tabudo, tabudo. Yo soy tabudo, con mucho olor, de Santa Elena para el mundo con amor. Cuando es agosto, voy a bailar, con entusiasmo nuestra fiesta patronal. Suena la orquesta, suena el timbal, con mi morena yo me voy a festejar. Mujer las labas, que algarabía, acá en mi fiesta siempre reina la alegría. Suena la güira, suena el cajón, este merengue sí que está bien sabrosón. Mi pueblo alegre, trabajador, a Santa Elena le dedico mi canción. Quema de oriente, quema de olor, el que es tabudo siempre está lleno de Dios. Yo soy tabudo, de corazón, canta conmigo, baila, baila mi canción. Yo soy tabudo, de corazón, baila morena y compás de esta canción. Yo soy tabudo, con mucho olor, de Santa Elena para el mundo con amor. ¡Sap, sam, 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 sam. ¡Eso! Este merengue sabroso, se lo dedico a mis cuatro barrios. Anarco, Remedio, Parroquia y Calvario. Tanto acá y vayemos juntos, y esto va dedicado a los tabudos por el mundo. Con mucho olor, de Santa Elena para el mundo con amor Yo soy Camuro Con mucho olor, de Santa Elena para el mundo con amor Y para Santa Elena, con orgullo Con mucho olor, de Santa Elena para el mundo con amor